Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy les vengo a recordar a ustedes nuevamente y debido al incremento sostenido, leve pero sostenido, del número de nuevos casos de COVID-19 en el Ecuador, pues que todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Como ustedes han visto y nosotros hemos escuchado, seguramente usted lo ha vivido, ahora algún familiar, amigo, cercano, pues está enfermo. Tiene COVID y definitivamente ya no acude a realizarse las pruebas diagnósticas por A o B razón. Pero vean ustedes que hace dos años, pues las pruebas eran escasas y todos buscábamos hacernos. Hoy que las pruebas son más abundantes, parecería ser que nos vemos despreocupados. Pero fíjense en ustedes que el diagnóstico de las pruebas de PCR es fundamental. Sin embargo, muchas personas hemos visto en lo personal que, por ejemplo, acuden enfermas a un lugar de trabajo, acuden enfermas a una reunión familiar, acuden enfermas tal vez inclusive a hacer deporte. Y nos hemos olvidado todo lo que hemos aprendido, que básicamente si yo no tengo la disponibilidad de hacerme una prueba, ya sea de antígeno o PCR, pues me tengo que autodiagnosticar como COVID-19. Es decir, me aíslo, me quedo en la casa y no contagio al resto. Si es que me quedan las dudas, pues definitivamente tengo que hacerme las pruebas de PCR o de antígeno. Pero si por haber razón no tengo dinero o no me quiero hacer, pues yo me auto aíslo. Al menos durante cinco a siete días hasta que los síntomas permanezcan. ¿Por qué? Porque si usted sale enfermo pensando que no, es alergia, alergia al perro, alergia al tabaco, que me mojé, que me dio el viento, que es una gripecita, no estamos actuando bien. Primero porque usted me está contagiando de algo que tampoco quiero que me contagie. Es decir, su virus de la gripe, por más gripe que sea, no me interesa que usted reparta a toda la gente que usted ve. Pero todavía todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Respetémonos nosotros mismos. No nos gustaría que nos haga eso un colega de trabajo en la oficina que venga y nos tosa cerca. Si nosotros estamos en eso, pues no hagamos lo mismo. Lo mismo con nuestros pequeñitos en las escuelas, en los colegios. Si vemos que nuestro niño está enfermo, está tosiendo, pues no le mandemos a la escuela. No pasa nada si pierde un día de clases. Y ustedes en el trabajo, obviamente, tener una excelente relación con el equipo médico ocupacional, porque la confianza entre el empleado, el empleador y el equipo de seguridad y medicina ocupacional es fundamental para precisamente precautelar la salud de todos y que la producción, es decir, como el Ecuador produce, pues no se vea paralizado porque la gente deja de trabajar, pero que tampoco se contagie y que por los contagios, pues la paralización económica se agrave. Sígase cuidando, vacúnese, use su mascarilla y nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.